Hola amigos, me presento, soy Iñu Ibarguchi, soy ingeniero de sonido y me dedico a hacer cosas pues como desde instrumentales de hip hop bajo o previo pago a bandas sonoras para cortometrajes o masterizo a otros artistas, música electrónica, ¿no? Y quería hacer este videotutorial escueto porque me lo habéis pedido ya varios de vosotros y era simplemente para enseñaros un poquitín cómo es Ableton Live a nivel básico, básico, básico para comenzar, ¿no? Os diría que si estáis utilizando otras herramientas pues yo recomendaría esta yo he pasado por otros a lo largo de mi vida por otros sampleadores como puedan ser Fruity Loops o Cubase pero el flujo de trabajo que tiene este programa Ableton Live es diferente al resto y te da mucho más dinamismo a la hora de ejecutar un proyecto, ¿no? Bueno, se diferencia el resto de los programas en que tiene dos vistas la vista secuenciador como el resto de secuenciadores y la vista de clips que es esta de aquí, luego entraremos en detalles ya os digo que este primer vídeo quiero ser escueto y explicarlo todo de manera muy general y luego ya iremos entrando en detalles si tenéis dudas o lo que sea pues escribir en el vídeo donde quede colgado esto y yo estaré encantado de responderos todas vuestras dudas si soy capaz de responderoslas Comenzamos, a ver, esto es la librería se puede desplegar esta es la librería propia de Ableton Live en la cual tenemos unos instrumentos de Ableton Live, unos efectos MIDI y unos efectos de audio luego entraré en detalles qué es cada cosa e incluso cómo se utilizan pues alguno de ellos de los más conocidos son el Operator efectos MIDI pues como pueda ser un arpegiador para las notas MIDI que le metas y luego los clásicos efectos de audio pues como puedan ser pues Reverse, Delays, etcétera, etcétera, etcétera ya veis que tenía aquí desplegado Reverse el Spectrum que es un un efecto también que se puede utilizar mucho pues para poder visualizar y tener las ideas más claras pero bueno ya entraré luego en detalles estos son los propios plugins que tienes instalado en el ordenador y esas tres carpetas la 1, 2 y 3 podéis poner la que queráis y Ableton Live os guarda donde estéis trabajando por ejemplo yo aquí en la 1 pues tengo ya una carpeta que utilizo exclusivamente para librerías ya veis aquí como tengo pues eso, librerías House Sebastián Leder por probar algo como veis si pincho en cualquier cosa se empieza a oír y es porque tiene estos auriculares aquí conectados que es como una especie de preescucha la cual también va sincronizada con el reloj del programa en el caso de que ya estén sonando cosas y tocaríais aquí algo sonaría ya sincronizado y esta última que es de una una carpeta de la librería dinámica en la cual te salen dependiendo lo que estés haciendo te puede salir una información o otra aquí yo normalmente lo utilizo para el tema de Groove y cosillas de esas y y bueno se irá viendo según vayan saliendo cosas ¿no? lo voy a dejar aquí mismamente en en la carpeta propia de Live y sigo esto de aquí como veis os sale información sobre donde tenéis encima el cursor y luego vamos ya bueno aquí arriba tenéis lo que es el control de transporte para mapear pues ya sea un controlador a través de MIDI o mapear el teclado del ordenador para poder hacer funciones incluso utilizarlo como como piano ya os enseñaré cuál es la escala del piano y cómo se sube y se baja de octava con el teclado que es con la Z y la X esta zona de aquí que es para hacer loops para poder trabajar a veces en zonas muy concretas pues le puedes hacer un loop y estás todo el rato ahí centrado trabajando un control de transporte como el de cualquier otro programa con un cuantizador y bueno y esto de aquí que es para dibujar porque normalmente pues le dibujas nodos y hacer las curvaturas de los efectos con nodos con esta herramienta puedes ir dibujando por donde quieres ir pero yo normalmente la tengo desactivada a no ser que la vaya a utilizar justo exclusivamente en ese momento y aquí tenéis el control de tiempo pues el tempo no a mí si vamos a trabajar haciendo house o cosillas así 128 me gusta continuamos ya con esta vista no con la doble vista que es la de secuenciador y la de clips no al final audio 1 midi 2 hace referencia a un audio 1 midi 2 no están como los dos interconectados la única diferencia o lo que los une es esto que ahora está quitado pero ya veis que está en gris pero cuando pero cuando el secuenciador está en la vista de clips reproduciendo un play esto se enciende en color rosa si lo quitas digamos que empezaría a reproducir este esta parte del programa independientemente de qué vista estés viendo tú lo que te lo marca es esto encendido de color rosa luego lo veremos cuando metemos metamos alguna cosa como está diciendo estos son los canales este primero es un canal de audio si queréis hacer un canal de audio nuevo control t no si no me equivoco si y si queréis hacer un canal de midi control alt t con canal nuevo de midi qué diferencia hay entre uno y otro con este se trabaja con sonido puro y duro con este se trabaja con información matemática por decirlo así ya pueden ser unas notas a las cuales tú le pones un sonido y aquí es el propio sonido puro y duro estos son los envíos para meterle efectos y luego tienes unos unos metros de envío para para que te devuelvan más o menos efectos y luego un canal máster no que como veis está aquí también se repite otra vez aquí el canal máster cada canal de estos ya independiente de que sea de audio o de midi tienen su propio rack que es esta esto que sale aquí abajo ya es que pincha iphone deposite aquí los efectos midi los efectos de audio instrumentos o las muestras y aquí deposite los efectos de audio porque cambia porque cuando tú estás trabajando con audio sólo puedes meter efectos de audio sin embargo cuando trabajas con midi puedes meter efectos midi o efectos de audio las dos cosas a uno pensará cual os recomiendo cada uno se utiliza por una cosa entonces dependiendo con que estés trabajando si trabajas solamente sampleando muestras pues utilizarás todo el rato canales de audio si a veces te te propones hacer tu propia melodía y quieres ir probando notas tal tal pues lo suyo sería utilizar un canal midi no sé si dar esto ya por fin y quitado y ya en el próximo vídeo entrar en detalles de que es un audio con su rack los efectos que son los envíos un poco del máster y insisto cualquier duda que os salga estaré encantado de responderos la muchas gracias y espero que os haya gustado este vídeo y que os haya sido útil hasta la próxima